Miren, en el edificio, la mujer araña Esta es Jessica Drew, quien siendo niña, mientras visitaba el laboratorio de su padre Fue mordida por una araña venenosa Forzado a utilizar un suero de arácnido sin experimentar El Dr. Drew no solo salvó la vida de su hija, sin saberlo, le dio increíbles poderes de arácnido Poderes que ella ahora utiliza para luchar contra el mal, a la vez que apoya la justicia como la mujer araña Mujer araña De donde vienes, mujer araña Solo tú, podrás pensarlo, mujer araña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!